que hubo le mi gente bienvenidos a nuestro canal guerrero y sus sabores el día de hoy yo te voy a estar preparando unos deliciosos champiñones a la mexicana fácil rápido económico pero sobre todo bien sabrosos aquí están los ingredientes que vamos a estar necesitando todas las cantidades es a tu gusto recuerda que por aquí yo tengo 680 gramos de champiñones ya están cortaditos tengo 4 chiles serranos picadito tengo media cebolla picadita también jitomate por aquí yo tengo 4 jitomates picaditos por aquí tengo mantequilla una pizquita de sal la sal siempre a tu gusto tu ves sazonándola según tu gusto de sal 4 dientitos de ajo bien picaditos y tengo cilantro picado era medio manojito vamos a estar necesitando también un poquito de aceite de olivo para ayudarle a la mantequilla que no se nos queme por aquí en mi sartén le voy a agregar un poquito de aceite de olivo le voy a estar agregando también la mantequilla y vamos a dejar que se derrita la mantequilla y junto con el aceite para empezar a agregarle nuestros ingredientes muy bien por aquí ya se derritió la mantequilla la temperatura está a fuego medio para que no se llegue a quemar el ajo le vamos a agregar el ajo aquí vamos a dejarlo unos 30 segunditos para que el ajo se empiece a cocinar y empiece a soltar su saborcito aquí en la mantequilla y el aceite ahí lo vamos a dejar un poquito ahora le agregamos la cebolla le vamos a agregar el chile serrano este chilito te cuento que salió pero bien picocito así que los champiñones que yo estoy preparando aquí en casita van a salir picocitos sabrosos vamos a darle a la cebolla y al chile un aproximado de un minutito una vez pasado el minutito aquí le vamos a agregar el jitomate y le vamos a agregar sal una pizquita nada más para que vaya agarrando saborcito ya después si le hace falta bueno le agregamos ahí y de sal mira es un poquito nada más vamos a dejar que nuestro jitomate se deshaga por completo que esté bien como una un tipo salsita así lo vamos a dejar a que se cocine recuerda el fuego está a medio alto así déjalo para que vaya cocinándose suavecito sin acarrear lo ya que vemos que nuestra salsita de jitomate chile y cebolla está así le vamos a estar agregando los champiñones también puedes tú agregar los champiñones antes de preparar esta mezcla pero se van a poner un poquito más oscuros a mí me gusta que queden blanquitos los champiñones y que no queden tan cocidos pero tú en casa vas a decidir si quieres que se queden bien cociditos bien cocinaditos bueno lo lo haces primero antes de hacer la salsita con el ajito la mantequilla y el aceite lo sofríes un poco y después hace le agregas el jitomate y la cebolla y el chile pero si quedan con un colorcito más oscuro a mí me gusta que queden blanquitos no sé mi gusto personal pero ahí es como tú quieras vamos a estar reservando el el cilantro no me gusta agregárselo aquí porque me gusta que quede fresquito no que no que no quede tan cocinado pues para que quede con un mejor saborcito pero igual si tú quieres agregárselo junto a la preparación cuando hicimos el jitomate y la cebolla bueno se lo agregas ahí no pasa nada ya es según tú vas acomodando la receta según tu gusto vamos a dejar que nuestros champiñones se cocinen por aproximadamente 4 o 5 minutos vamos a regresar y ahí vas a ver tú cuando le vamos a agregar el cilantro mira qué delicioso nos están quedando los champiñones a la mexicana tú en este punto si es tu gusto agregarle una pizquita de pimienta negra molida se la puedes agregar solamente que a mí me gusta más que sea lo más naturalito que se pueda comer los champiñones a la mexicana pero ya en casa tú decides si le pones pimienta negra molida vamos a probar de de sal para ver si le hace falta o no y si le hace falta bueno aquí va a ser el momento para agregarle igual va a depender de ti qué tan sequecitos quieres tus champiñones a mí me gusta que queden así con con salsita pero ya si quieres tú que quede un poquito más más seca la salsita lo dejas cocinar un poquito más y solito va a ir reduciendo el juguito que soltaron los champiñones para mi gusto siento que le hace falta un poquito más de sal tú igual en casa ve probando le voy a agregar este poquitito más de de salecita y eso va a ser todo porque ya es un poquito nomás lo que le hace falta ahí está vamos a agregarle el cilantro que ya teníamos mira por aquí está el cilantro que ya teníamos picadito ahí va mezclamos y ya en este punto le vamos a pagar a nuestros champiñones ya están cociditos ya están bien comibles ves bien súper rápido que está nuestra preparación de champiñones a la mexicana y si los preparas en casa verás que quedan bien sabrosos aparte de económica sabrosita es nuestra comidita bueno ahorita yo te muestro una de las muchas preparaciones que puedes hacer tú con los champiñones puedes hacer tostadas con champiñones puedes hacer omelette puedes hacer unas quesadillas ya sea frita o ya sea con tortilla recién hechecita puedes acompañarlo con lo que realmente tú quieras puede ser solamente así como están con salsita un poquito de arroz y un pedacito de carne si es que desea y eso es todo bueno mi gente ahora sí te voy a preparar una deliciosa tostadita de champiñones a la mexicana por aquí yo tengo aguacatito tiene este aguacate solamente lo apachurre con el tenedor y le puse un poquito de sal y un poquito de limón para que no se ponga un poquito negrito el aguacate tú embarra la tostadita échale bastante al cabo que tienes huerta de aguacate en tu casa mira ahí está le vamos a estar agregando un poquito de lechuga no me pierdas cuidadito aquí pilas ponte aquí porque el que no mira bien no se le antoja y no lo hace en su casa ya que tenemos ahí la lechuguita vamos a agarrar champiñones que igual mira te lo voy a acercar para ver si se te antoja ahí está ahí están nuestros champiñones y le vamos a estar agregando champiñones a nuestra tostadita esta preparación rapidito lo haces en tu casa no vas a tardar nada y vas a comer bien sabrosito y le das un descansito también a tu cuerpecito de comer tanta carne bueno ahí está mira aquí déjame mover bien así va así para que se te antoje más 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 bien le vamos a agregar un poquito de cremita ahí en el centro así mira sabroso y le vamos a agregar también quesito fresco ahí va a ir a antoja te anímate a prepararlo en tu casa y si eres nueva por aquí pues no si te gustó lo que yo te acabo de compartir el día de hoy yo te pido que te suscribas a mi canal activa esa campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos algún videito si tú puedes quieres y tienes tiempo compárteme en tus redes sociales eso me ayudaría mucho regalame un me gusta muchas gracias a todos y cada uno de ustedes yo me despido como siempre y nos vemos para la próxima bye